El desarrollo laboral en las islas depende de diferentes aspectos. El Ministerio de Asuntos Sociales tiene reunión con el mediador del gobierno para mirar en los diferentes puntos de importancia para el sector laboral, entre otros proyectos en la camina, cifras de desempleo que lo baja y oportunidades de trabajo en el país. La reunión con el mediador del gobierno, el señor Anselmo Contillas, pero también con la organización de BOA aquí en Narubá, UAP, junto con el Estado y el FTA nos ha de liberar un cambio de ley que ahora propone la organización aquí, para tener más flexibilidad en el mercado laboral para apoyar la productividad, pero al menos no se ha de un punto de vista en la cantidad de proyectos que se ha hecho en el año 2005. Esto es lo que acaba con la base, los diferentes proyectos que se ha de iniciar. La banda de Asuntos Sociales mencionó un par de detalles importantes de la reunión aquí en el punto de vista en la organización aquí a tres par de adelante para mejorar el control del sector de construcción del caso aquí. Las compañías, por ejemplo, no se cumplen, que se ha hecho en el sector de construcción, se ha hecho en la proposición aquí para mejorar el control de los aquí, al mismo tiempo preguntan de mi parte por el sector de la necesidad laboral que el sector aquí está pidiendo. La banda de Apapi arriba a diferente punto, ha questionado alguna situación contra el manejo del ministerio actual. Nos ha reparado una dinámica del sector de construcción, particularmente en la onda que se ha pedido a las personas que se han ido a la construcción, me preguntan del sector aquí, el motivo de estos aquí, siendo que nosotros tenemos una cantidad de personas en la construcción, que se ha desempleado y que se han ido a la construcción, nos muestra un viaje más, que se ha manejado con el tiempo, lo cual trata el primer permiso para las personas en el sector, aquí no nos quiere reiterar un viaje más, con nosotros nos queda que maneja un estringente, en el momento en que no se puede hacer una persona aquí en la ciudad, para hacer cierta función, y ahora se puede hacer una excepción, y tres personas en el sector para traer un proyecto grande. En el momento han nacido un diferente proyecto clapa comenzado en el 2015, proyectos han colocado una influencia grande en el sector laboral. Esta primera, que es venida de, por ejemplo, Bahía Príncipe en San Nicolás, un desarrollo importante para la área de San Nicolás, que ha tenido un impacto en la cifra de desempleo, positivamente, en el sentido de que la cifra de desempleo baja, más gente no haya oportunidad para trabajar, van a decir que, en diferentes otros proyectos, de manera de expansión y renovación de Radisson, esta es una cosa importante, nosotros tenemos el hospital, que en el momento no se puede expandir y reconstruir, nosotros tenemos el Green Corridor, que tenemos que tener un impacto positivo económico, por parte de laboral y por parte de económico, que tenemos un proyecto diferente para el 2005, que tenemos que tener un impacto positivo, para la cifra de desempleo aquí en Aruba, y es bueno para, en el momento, que tenemos que tener una buena comunicación con el sindicato, con los representantes de Atragadona, pero también con el sector, en el caso del sector de construcción de Aruba, para no saber cómo manejo del gobierno está, y para nosotros también por saber qué demanda, que no lo vincen en el año 2005. Buenas noches, a mi tarea es el Simón.